Compongo lo que Dios me da a entender, a las rimas que me vienen, a los sentimientos que me cruzan en mi vida. Yo recuerdo mis inicios, verdad, que había personas que se burlaban de mí, había amigos que me decían que me cañaran. Se me cerraron las puertas en muchos lugares. En nuestros países y en cualquier lugar. En cuanto a la composición, la canción es linda, pero hay que crecer más para tener un verdadero estilo. Por eso me estoy preparando, por eso día a día sigo escribiendo historias para vivir del canto, vivir de la música. Todas esas personas que no han creído en mí, aquí estoy ahora, que sí se puede. Él es Luis Atilano, el capogán. Vamos a bailar gente bonita, que salga San Michacán luchando. ¡Ahora te va! Se anochece y amanece en la parraña. Por todos lados me paso yo con La Habana. En las cantinas y en los bares me conoce. O en mi madre es la que no me reconoce. Soy un ingrato, vuelve a la vagancia. Aprovechándome de toda la distancia. Y a mi padre y a mi madre le hago caso. Y las mujeres me consuelan en sus brazos. Soy un borracho, un infeliz y un vagabundo. Soy un perdido y descerrado en este mundo. Las oraciones de mi madre me protegen. Las que me cuido, donde sea cada segundo. No, 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 no. Eres un talento. Ganes, amor, antes que está muy bien. Me corró demasiado. Me sorprendió que cuando arrancó la compañía. Dije, ¿dónde iba el... Arruzado, porque usted acaba de subir todo el tiempo y lo tenemos que detener. No, 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 no. Le pide a le corró eso. No, me gustó lo que hizo. Claro, ok. Oye, y además, ¿qué hay? ¿De qué condición subió en friega? ¿Apapachó a la muchacha? No, y se ve que lo disfrutó mucho también. No, sí, tú también lo hubieras disfrutado. Pues yo también se amó. Pues mi querido Luis, que aventaste con esta actuación. Afinado, con estilo propio. Bonita la canción. Fuerte con todos los demás que van a votar esta noche. Pero a mí me parece que eres una artista. Una de las mejores comentarios que ha hecho, por eso, la verdad. Sí, bravo. Es que no se trata de descalificárselo, la verdad. No se trata de descalificárselo, la verdad. No se trata de descalificárselo, la verdad. Cierto. Quiero más hablar del Coro VIP. Quería comentar que es importante que él conecta con la audiencia. Hace que la gente sonría y disfrute lo que él está disfrutando. Realmente le quiero dar un aplauso porque...